¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, estamos de vuelta en la Free Cocktail Le echamos 800 pesos y vamos a hacerle una apuesta Diferente de la que le hacemos siempre Vamos a apostarle de 20 pesos a cada una Menos a las orillas, o sea menos a Bar y a Manzana Así que comenzamos amigos Alguna vez hice esta apuesta pero apostándole al máximo Hoy como no nos está yendo tan bien Pues vamos a llevárnosla tranquilo Así de 2, 4, 6, 8, 10 120 pesitos me cuesta el tiro Vamos a llevárnosla tranquilo amigos Y vamos a ver si es que le podemos ganar Buenas ganancias que nos vamos a llevar por cada tiro Aunque me salgan las medianas Le vamos a ganar buena ganancia Bueno si me salen las minis pues obviamente no Pero con las grandes si A ver si lo malo es aquí amigos Si no sale el Bar A ver un rebote, uy buenísimo rebote 240, si no sale el Bar Pues yo creo que le voy a apostar al Bar porque ya saben que yo les digo Si te sale un Bar es muy probable Que te salga un Bar enseguida Así que vamos a ponernos Listos con eso amigos Otro mediano, otro mediano Vamos Voy a tratar de doblarlo amigos Pero No todo Voy a arriesgar solamente 50 pesitos Pasamos, 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 pasamos Pasamos Vamos a arriesgar 50 pesos Hoy no lo vamos a arriesgar todo Mira con eso llegaríamos a mil pero Y que bueno que no lo arriesgué todo Que bueno que no lo arriesgamos todo Porque se nos fueron esos 50 Uy una fresita Vamos con la primera fresita Aparte nos falta una para llevarnos el bonus Vamos con la fresita a las 5 millones de luces Varecito por favor no me salgas Segunda, tercera, Nini Y manzana Hija de su madre No No sale el Bar No manches Es de las mejores fresitas Pero No me sale el otro Bar Me sale el otro Bar No te lo creo Que no lo tengo apostado No puede ser amigos Me dio los dos bares en la fresita Me dio los dos bares en la fresita Y no los tengo apostados Hijo de su madre amigos Me siento decepcionado Me siento muy mal Por no haberlo apostado Yo les dije Si me sale lo voy a apostar Pero pues no manches Ya me salieron los dos No amigos Hijo de su madre Pues ya queda amigos Vamos a seguir adelante Como si no hubiera pasado nada Vamos a hacer como si esa fresita No hubiera existido No, 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 no Lo bueno es que mira No le Bueno, si No, es que si Si le voy perdiendo Si lo hubiera apostado amigos Imagínense cuánto me hubiera llevado hoy Si con un Bar me hubiera llevado Ponen que lo he puesto por 20 Con el grande son 2 mil Más mil del otro 3 mil Son 3 mil pesos del puro Bar Hijo de su madre Y eso apostándolo por 20 No, si lo hubiera apostado por 30 Eran 4 mil 500 que me hubiera ganado Rebote Otro Vamos Otro 280 con ese tiro Buenísimo tiro Ya amigos No pasa nada A veces A veces pasan así las cosas Y no A veces si no aprovechaste tú la oportunidad Y ya pasó Pues mi modo Tienes que seguir adelante Esto es como la vida misma No pasa nada Seguimos adelante Y esperemos que algo más suceda Bueno, bueno Uy, primer premio grande Que me suelta Creo que no me había soltado Un premio grande En todo el juego A ver si podemos doblar este dos veces Pa, 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 pa Vamos, lo ganamos Otra vez a la izquierda Creo que sí amigos Creo que me lo llevo Uy, vamos 200 160 Son 320 Que nos vamos a ganar aquí Le vamos a dar a la izquierda Otra vez Triple izquierda Ahí está 320 320 Y seguimos amigos Ya llegamos a 1000 Con ese tiro Otros 200 Vamos Otros 200 Pasamos de los 1000 Hasta donde podremos llegar Acuérdense que iniciamos Con 800 Así que 1000 no es nada amigos Esos 1000 No es una gran ganancia Que digamos Así que tenemos que llegar Como unos 1500 1600 Yo creo que está bien Para llevarnos el doble Para llevarnos el doble De lo que le echamos ¿Otros 400? Vamos Otros 400 Dale, 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 dale Hijo de su madre Volvemos a bajar Es que si no me suelta Dos, tres premios seguidos Ahí nos baja A ver si podemos doblar otra vez Y llegamos otra vez A 300 ¿Qué 320 eran? Nada amigos Nada No manches Ese bar amigos No lo voy a superar nunca Yo sé que ya les dije Que ya lo superen Pero Yo no lo quiero superar Yo no lo quiero superar Otra fresita No, pero bueno 200 pesos me sirven Esos 200 me sirven Aunque no me hubiera dado La fresita ¿Otros 200? Uy, lo iba a doblar amigos No, bueno Vamos a doblarlo Uy amigos Me lo llevo Dale Para, para, para No te lo puedo creer Hijo de su madre Si me lo hubiera llevado amigos Me hubiera ganado Dos Cuatro Como 800 No, ya con eso me hubiera retirado Pero no se pudo Un rebote Hijo de tu madre Mini rebote Mini rebote Mini rebote No amigos Después de ese bar Todo se fue hasta abajo Vamos Bien 400 400 No queda mucho Si me saliera una fresita Y me diera los premios grandes Aunque me hubiera salido un bar Y no lo ganamos Este pudiera ser bueno Hace rato fue triple izquierda Ahora es triple derecha Triple derecha Triple derecha Otra oportunidad Triple derecha Triple derecha Y no me voy a rendir Vamos Triple derecha amigos Si se pudo Si se pudo Nos vamos a llevar 640 con este tiro Y otra vez derecha Puro derecha Le ganamos Buenísima 640 Llegamos a 1200 Pero todavía nos falta Acuérdense que les dije Que tengo que llegar a 1600 Vamos, vamos 200 más Y se me fue No, ese no lo dobles Ese no lo dobles Tú continúa con tu proceso 200 Ese sí lo doblo amigos Porque ese está más Fácil Más o menos Triple izquierda Triple izquierda Hijo de su madre No se deja Otra oportunidad Sí me la dio Triple izquierda Ahí está Tenía que salir amigos Es poquito 160 Pero algo salgo Le damos a la izquierda Vamos Estamos a punto De retirarnos Con la ganancia Que les dije Es que doblando Premios chiquitos No lo vamos a conseguir Tenemos que darlo Todo Una fresita Una fresita Una fresita Ay Qué coraje Amigos Qué coraje Que no me quiere dar La fresita Que necesitamos Un rebote De manzana No se No me sirve Triple derecha Vamos Triple derecha 550 Ya teníamos ¿Qué? 1200 Más o menos Uy Uno grande Uno grande Uno grande Buenísimo Es que esos grandes Me recuperan bien mucho Me cuesta Dos Cuatro Seis Ocho Me cuesta 120 Y si le gano 400 Vamos Otros 400 Ese me lo paga Al doble Amigos Ese me lo pagó Al doble Otro de 400 Vamos Y 40 Se parece Pero no es Triple derecha Triple derecha Amigos Vean todas Las segundas chance Que me está dando ahora Casi nunca pasa esto Triple derecha No Casi Dame otra oportunidad Vamos Triple derecha Triple derecha Triple derecha Amigos Estoy a punto de hacer Las cinco dobladas No te lo creo No Ni siquiera Ni siquiera me fijé Cuanto teníamos De premio Y solamente Lo arriesgué Para llevármelo todo Muy bien 400 A ver si le ganáramos Uno más Y ya nos vamos Este se puede Ganar fácil Este se puede ganar fácil Ay amigos Me siento muy nervioso Estamos ganándole Pero me siento nervioso Ahí está 160 1350 Vamos muy bien Hija de su madre No las quiere soltar Si me lo llevo Si me lo llevo Fácil Y se va a ir A la izquierda Amigos Presiento que se va a ir A la izquierda Uy no Si nos lo llevamos Creo que con este Ya llegamos a 1600 Le damos a la izquierda ¿Cuánto tenemos? Si amigos Ya Con este llegamos A 1600 Vamos a darle El último El pilón De todos Fresita Vamos amigos Terminamos con una fresita Me iba a retirar Pero con el pilón Tenía que ser la buena Y otra vez No amigos Malos recuerdos Malos recuerdos Me trae esta fresita Bien 200 280 Una manzana por ahí No te lo creo No otra vez No ahí me va a salir Ahora este Hijo de su madre 280 y el bar No amigos Como puede ser Que me salga el bar Ahí otra vez Amigos Hasta aquí lo vamos a dejar Pudimos llegar hasta 1800 Tenemos 1000 de ganancia Nos fue muy muy bien Así que Quiero ver 1830 likes En este video Espero les haya gustado Dejen su like Dejen sus comentarios Que no se te pongan Sigan a la página Nos vemos en el próximo video Bye